Hola qué onda mis amigos futboleros de Gol Viral, bienvenidos a un contenido más de este tu espacio. Y un día tuvo que regresar el bambino. Después de tres largos meses, Gianluca Lapadula volvió a las canchas con el Cagliari y disputó su primer partido de la temporada con su club, tras la lesión que lo alejó del césped a finales de julio. El delantero italo-peruano no solo tuvo minutos en el duelo ante Udinese por la Copa Italia, sino que anotó su primer gol con la temporada a días de volver a vestir la camiseta de la selección peruana. El atacante de la blanquirroja ingresó en el minuto 75 del compromiso por la segunda ronda del certamen italiano, lo hizo por el defensor Paulo Asi y rápidamente se fue a su zona preferida, el área rival. ¿Qué lesión tuvo Gianluca Lapadula? El 27 de julio del 2023, el equipo Rosoblu dio a conocer que el Lapagol estaría ausente varios meses por someterse a una operación debido a su lesión en el tobillo. Gianluca Lapadula sufrió una lesión en el tobillo derecho que obligó a ser intervenido quirúrgicamente, 4 a 5 meses de baja. Sin embargo, el delantero retornó al campo antes de lo previsto. ¿Cómo fue el gol de Gianluca Lapadula con Cagliari? El delantero de la selección nacional recuperó en el medio campo y se la cedió a su compañero, quien inició una contra brutal y se la terminó dando al bambino. Finalmente, Lapadula solo tuvo que empujar el balón para colocar el segundo del encuentro y la clasificación a su equipo. ¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? La bicolor enfrentará a Bolivia en su siguiente duelo por eliminatorias sudamericanas 2026, el cual se realizará el próximo jueves 16 de noviembre del 2023. Luego, los dirigidos por Juan Reynoso recibirán a Venezuela el martes 21 del mismo mes. En cualquiera de esos choques podría regresar Gianluca Lapadula con la selección. Yo no creo que lo vayamos a perder con los dos porque igual siento que uno sabe hacer la transición defensiva. Uno se puede sumar a defender, me parece, es Lapadula. Sí, no, son distintos. O sea, el ADN es distinto. Y Lapadula puede ser un hombre de marca también, pero un enlace. Más que Paolo, sí. En el entendimiento del juego, digo, digo, ¿no? O sea, que por ahí de repente... Son complementarios. Para mí eso es el plus, ¿no? Que son complementarios. Son complementarios, sí, lo demostraron. Porque, a ver, contra Japón las únicas, las pocas posibilidades de ataque que tuvimos fue cuando se juntaron ellos dos. Y yo siento que... En serio, hay mucha soledad en ataque porque... Justamente por falta de jugadores que jueguen en la zona de creación, ¿no? O sea, y más allá de que Lapadula no es un hombre de creación, sí es un hombre de enlace. O sea, un hombre que te puede dar la posibilidad de líneas de pase. No solamente para recibir, sino también para generar. Entonces, yo creo que el socio que le falta a Paolo para acercarse al arco es Gianluca Lapadula. Ahora, eso es importante, lo que dice Camila, porque, a ver, cambia un poco la tradición y la historia de los Bolivia-Perú. Porque a Bolivia nunca hemos ido a ganar un partido. Nunca. A salir a ganarlo. Nunca. Yo ya estoy esperando que Juan me salga a ganar un partido. O sea, para mí ya se acabó. ¿Y es de eso? En La Paz es complejo, pero... Esta fecha doble, esta fecha doble, más allá de La Paz-Venezuela, para mí esta fecha dobleta los resultados previos. Pero también por lo que conversamos antes de que arranquen las eliminatorias, yo sí espero que ante estos dos rivales, no me importa si es en La Paz o en Lima, ya quiero ver el plan de ataque de Juan Máximo. No creo que Juan sea muy arriesgado en ese sentido porque, claro, te expones a quedar, digamos, presión alta desde que arrancas en La Paz, puede que te termine costando caro pero mira una cosa, o sea, un empate en La Paz, a mí lo personal no me suma. A mí sí, a mí sí. A mí sí. No, hasta Juan le suma. Porque estamos, porque estamos... ¿Y Juan te habla de tres puntos? Estamos, estamos hablando... Es tranquilo, cuatro, diez. Estamos hablando, estamos hablando de los dos últimos, de los dos coleros. O sea, que empaten los dos coleros... Que el resto ha podido ganar allá, que el resto ha podido ganar allá. Implica que los demás se disparan. Recuerdos de Santiago, recuerdos de Santiago, toda la vida decimos, ahora Chile, ahora Chile. Vamos a Chile. Pero escúchame, pero no es por una cuestión de honor, pero no es una cuestión de honor o de orgullo, es una cuestión de saber plantear bien los partidos. Gianluca Lapadula regresó a las canchas tras casi cinco meses de ausencia por una lesión en el tobillo. El delantero peruano jugó y marcó en la victoria del Cagliari por 2 a 1 ante Udinese por la Copa Italia 2023 y le dio la clasificación a la siguiente etapa de la competición. El retorno del bambino a las canchas generó la reacción de los roji-azules. A través de sus redes sociales, el cuadro de Cerdeña le dedicó un mensaje tras su reaparición y presagió que el atacante de 33 años ayudará a revertir la situación del club en el campeonato local, con el deseo de un niño, con la determinación de un león. Nuestro guerrero Inca se ha puesto la máscara y con su objetivo nos advierte, esto es solo el principio. Dedicó el club al ariete de la selección peruana y lo acompañó con dos imágenes de celebración del gol del triunfo sobre Udinese. La padula ingresó al terreno de juego a los 76 minutos en lugar del defensor Paulo Asi. El delantero peruano generó mucho peligro en el área contraria hasta que, a poco que finalice el segundo tiempo de la prórroga, aprovechó un centro de Andrea Petaña para darle la victoria al Cagliari. Los dirigidos por el entrenador Claudio Ranieri no han tenido un buen comienzo en la serie actualmente, están en la penúltima posición con seis unidades. Recién en la jornada anterior consiguieron su primer triunfo por 4 a 3 tras remontarle el marcador a Procinone en los últimos minutos. El próximo cotejo de los rojiazules será ante Genoa el domingo 5 de noviembre a las 9 de la mañana de Perú en el Arena Cerdeña. Los pupilos del estratega Alberto Gilardino están en la casilla 14 con 11 puntos. El conjunto de Genoa viene de vencer 1 a 0 a Salernitana en el certamen local y 2 a 1 a Asociación Ecalcio Orellina en la Copa Italia. El delantero peruano está listo para disputar las eliminatorias y esto es lo que opinó la prensa local sobre el posible titularato del bambino ante la selección boliviana en la altura de La Paz. La era La Padula es cuando Guerrero se lesiona. A ver, desde su debut Gianluca La Padula jugó 27 partidos con Perú, mientras Guerrero estuvo en 11, coincidieron en 4 convocatorias. El ítalo peruano anotó 8 goles y dio 3 asistencias, Paolo asistió en 2 oportunidades. Anotó 8 goles y dio 3 asistencias, Paolo asistió en 2 anotaciones. La Paola tiene un promedio de 76 minutos por partido, mientras que Paolo Guerrero promedia 63 minutos por juego. Ya, ninguno de los dos llega al 80, a los 80 minutos. Creo que La Padula ha sido titular en partidos donde había Cueva, digamos Trauco en un mejor momento, Yoshi lo propio, Tapia en otro momento. También, 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 eso también suma, eso también suma. Yo lo que iba es, claro, la comparación es un poco... Es injusta. Es injusta, yo también creo, porque, o sea, si, digo, el punto, desde el momento que se compara, es injusto, ¿no? Porque, es más, La Padula llega porque no estaban Paolo y Farfán. Había que buscar un remplazador. Porque había que buscar otro. Entonces, llega La Padula, justamente por eso, porque Paolo y Farfán estaban lesionados, no podían, no podían estar con la selección. Ahí es lo que me llamó la atención. Dejese como el buen pin. ¿Por qué la máscara? ¿Por la nariz? ¿Por la nariz? No, ya sé, pero, o sea... Es una lesión bien, bien difícil. Había, hace, hace bastante tiempo había dejado. Es que el riesgo de volver a romperse las narices, hay que escuchar eso. Es la primera vez que escribe y hace un video locutado. Además, además es cantante, ¿no? Es el mundo. Es cantante. Es artista. Para un futbolista estar fuera tantos meses y volver así es... Tres meses y medio. Volver de la forma que volvió. 143 días, decía. 3.400. No, o sea, pero, escúchame, pero volver de la forma que vuelves, ¿no? O sea, en una, en un partido decisivo porque era un partido de... Pase de ronda. Pase de ronda de Copitalia, ¿no? Claro, claro. Es que eso es lo que... No regresaste en la fecha tres del calcio, o sea... Y no es que volvió en un partido que Karen está ganando dos a cero y a ver que entre y que haga minutitos y que vaya... No, entró en el momento más complicado y Ranieri le dijo, ¡sálvame! Ranieri le dijo, ¡sálvame! Y lo salvó. Y lo salvó. Sí. No, y sobre todo que un tipo como Ranieri, o sea, sea que... Claro. Entra. Confía en ti. Salva. Salva las papas. No, y aparte, qué bueno que sea un tipo como Ranieri, ¿no? Sí, con mucho manejo. Claro, es un tipo con tanto tiempo... Claro. Y venía diciendo el mismo entrenador unas semanas antes, bueno, Gianluca quiere viajar con el equipo, quiere estar con el equipo, pero no está todavía para jugar. Bueno, y apareció en banca en dos partidos, ¿no? Un tipo con tanto tiempo en el fútbol, un tipo con tanto tiempo en el fútbol sabe cuándo ponerte. Sí, totalmente. Entonces, si lo puso, es porque sabía que era capaz de hacer eso. No, porque lo sentía en condiciones, por eso nunca crean cuando hay declaraciones. ¿Por qué? Porque al contrario. Porque siempre los técnicos te van a querer dorar la píldora, hermano. Y bueno, mis amigos de Gol Viral, gracias por ver este video. Coméntanos qué te pareció la noticia del día. Nos vemos pronto con más información aquí en este espacio.